Muy buenas chicas y chicos, soy JM y bienvenidos a Farming 22. Como podéis ver, estamos directamente en la casita y, oye, el campo de colza le tengo súper, súper bien cuidado. Una producción de rendimiento, una bonificación de más 98% y, oye, muy pero que muy bien, estoy muy contento con esta producción. Tiene que ser una producción bastante interesante y bastante buena. Mira, esto no está lleno. Uf, qué raro, ¿no? Normalmente se suele llenar. Vamos a echar un vistacillo porque estoy durmiendo diferentes tipos de meses y, por cierto, hubo un suscriptor. Quiero decirte que, mira, aquí donde el tractor, que tenemos las opciones, nieve, la nieve cae al sur y los vehículos la mueven, ¿sí o no? A lo mejor desactivando esta opción se te soluciona el problema que tiene, que tiene un problema de que durante todo el año, verano, agosto, todos los meses está habiendo nieve directamente por las carreteras. A ver si con un poquito de suerte se te soluciona. Pero ya te digo, no lo sé. Puede ser también que la partida se te haya quedado bugueada. También puede ser. A ver si puedo cargar... Vale, acabo de pillar uno que no está lleno. ¿Es este? Mira, le puedo mover. ¡Uh, pues justito! Porque me parece que el máximo de peso que puedo mover son 200 kilos y tiene 197. Vale, esto aquí. Espérate un momentito, vamos a enganchar... ¡Uy, espera! Que me he metido en el tractor. Vamos a enganchar directamente un momentito los palés. Soltamos. Mira, las ovejas ya han hecho un palé. A ver cómo es el palé completo. Son 1.580 de masa y 1.000 de lana. Bueno, chicos, la lana la vamos a guardar de momento porque cuando tenga comprada la fábrica de hilo, vamos a llevarlo allí. Bien, en un principio les tenemos que echar un poquito de comida. Supongo. Supongo que tendré que echarles un poquito de comida a los pollos. Vamos a ver. Oye, por cierto, bolito día de enero. Está muy, pero que muy bien este día. Y si esto lo ponemos en su sitio, mejor. Bueno, pues les echamos de comer. A ver, tenemos 25.000. Pues sí, les hemos echado unos 5.000, casi 6.000. Vale, paramos. Y nos vamos a ir a dormir. Uf, madre mía, tío. Es que mirad cómo se ve el tractor, qué guapo. Voy a sacar una miniatura. Está guapísimo porque se ve la suciedad, el tema de... Como... No solamente suciedad, el desgaste del propio tractor. Vamos a él. Vamos a la casa. Y dormimos. Tenemos que llegar, si no recuerdo mal, hasta junio, julio... Creo que julio. Bueno, ahora le echamos un vistazo. También os tengo que comentar, chicos, que... Puede ser que los invernaderos se queden sin agua. Si se quedan sin agua, mala suerte. Porque en el día de hoy quiero cosechar el... A ver, que lleváis mucho tiempo esperando para ver una cosecha. Por ese motivo, pues... Yo creo que deberíamos de esperar un poquito y hacer, pues... Primero la cosecha y luego los invernaderos. Bien. Otra cosita. Me estaréis... A ver, ahora mismo estaréis flipando diciendo... ¿Pero qué haces empujando esto cuando tienes un remolque que lo puedes cargar? No sé qué ha pasado, pero el remolque se me ha bugueado y no cargaba. No sé qué le ha pasado que no carga. Así que le tendré que descargar e intentar cargar. Puede ser que el juego le hallan... No, porque vamos a ver, el de los huevos sí que ha cargado bien. Bueno, estamos en febrero. Vamos allá. A ver si con un poquito de suerte no tenemos nieve. Que parece que este año no he tenido nieve. Sí que ha nevado un poquito lo que es en diciembre, pero muy poquito. Vale, a ver la producción, qué tal va. Esto tiene una pinta increíble. Tiene una pinta muy, pero que muy buena. Bueno, pues nada, voy a quitar ese palet también. Es lo malo que tiene, que tengo que estar empujando todo el rato el tema de los palets. Lo empujamos ahí un poquito. Apagamos. Ya verás, como se me olvide en algún momento de apagar el motor de los tractores, me quedo sin combustible. Bueno, vamos a por otro mes. Sigo diciendo, esta animación la deberían de hacer un poquito más ágil, un poquito más rápida. Vale, ahí lo tenemos. Bueno chicos, pues al final, cuando finalizó el episodio anterior, tuve que pasar el escarrador para dejar el terreno totalmente sin hierbas. A lo mejor me he dejado alguna por ahí. A lo mejor. No lo sé. Alguna puede que me haya dejado. Voy a bajar el contrapeso. Así puedo empujar un poquito mejor. Oye, digo yo una cosa. Ahora cuando finalicemos, yo creo que debería de vender todo esto. Algo sacaremos. Rico no me voy a hacer, pero si conseguimos comprar... A ver, en el día de hoy va a ser un poquito complicado. A menos que vendamos los huevos. Si vendemos los huevos, podríamos conseguir... A lo mejor comprar un terreno para empezar a poner los olivos. Olivas, como las queráis llamar. Bien, mirad la colza. Tiene una pinta tremenda. Mira, no quedan espacios directamente para colocar nuevos huevos. Vale, estamos perdiendo producción. Estamos perdiendo producción. Me voy a ir allí, pero ya. Oye, fijaros en la iluminación de mayo. Qué buena, tío. Me encanta. Vale, dejamos este aquí. Y hacemos viaje rápido. Ya que estamos, les damos de comer. Es que mira el tractor. Qué guapo se ve. Desenganchamos. Mira las ovejas. Ya tenemos dos palets. A ver, que sigue. Están pasando muchos meses. Algo de producción tendrían que hacer. Vale, esto aquí... Voy a quitar las correas directamente para hacerlo un poquito más rápido. Tenemos... Uh, espera, que no llegamos a ese. Un poquito más. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no le pillas ese? Vale, voy a poner las correas un segundito. Voy a dar la vuelta. Oye, ¿por qué no pilla ese... ese palé? Quito las correas. Ahora sí. Bueno, chicos, pues... Tenemos de momento catorce. Catorce palés. Esto es mucho dinero. Y luego por aquí... Queda para un día de agua. Vale. Pues lo vamos a dejar así. Continuamos y dormimos. Ya hemos quitado... Hemos echado de comer, ¿eh? Y hemos hecho también... Sí, eso está hecho. Bueno, vamos a por el siguiente mes. Ya queda muy, muy poquito. Creo que la colza va a estar... O este mes... O el siguiente. Y la vamos a hacer manualmente. Vamos... Quiero decir, la voy a hacer personalmente yo. Ya que llevamos como dos episodios intentando hacer una cosecha y han salido mal los vídeos. Yo creo que hoy es el día. Pero ya... Os digo, vamos a vender directamente lo que es la miel. Vamos a vender... El... El tema de los huevos. Y creo que vamos a... Cosechar y llevar a la fábrica de aceite toda la colza. Bien, vamos a por el último. También os tengo que decir que la próxima cosecha tiene que ser de trigo. Ya sabéis, hago... Pues... Una de abar de soja, una de colza, una de... De lo que sea. Y luego también metemos pues una específica del... Del tema del trigo para tener siempre comida para los pollos. Que también os voy a decir que voy a poner, pues... Una especie de silo de estos que cargan 35.000 para poder dejar almacenado directamente allí el tema del trigo. Y bueno chicos, la colza ya la tenemos. Pero... No vamos a empezar directamente a cosechar. La cosecha va a ser lo último que vamos a hacer en el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer va a ser intentar cargar todo esto. A ver si consigo que funcione el remolque. A ver si lo consigo. Quitamos. Mira, ahora sí funciona. Espera, voy a echar un poquito hacia atrás. No, es que hay unos palés aquí que están como bugeados que no me dejan cogerlos. A ver un momentito que veamos. Tenemos ahí directamente para poder cargar. A ver, voy a cambiar la zona. No me deja cargarlos, tío. Vale, voy a hacer una cosita. Voy a sacar de esta zona directamente lo que tengo cargado y lo vamos a descargar ahí. Bien, ponemos rotativos y lo vamos a descargar aquí. Y se debería descargar justamente en ese lado. A ver un momentito quitamos las cintas y para descargar ahí está. Bueno, tenemos cincuenta y dos mil. No nos llega directamente para comprar un terreno. Pero yo creo que si vendemos todo a lo mejor sí que podemos. Vale, ahora sí me ha dejado cargarlo. Puede ser que estuviera mal cargado o que se haya movido algún palé y por eso no me dejaba. No sé. Puede ser. Bien, paramos un segundito. Vale, se pueden cargar hasta tres. De momento tres. Tres filas que estamos hablando de treinta palés. Bueno, chicos, nos vamos a venderlo. Vamos al restaurante. Ya os digo, directamente con este remolque y el de los huevos deberíamos de llegar a algo más de cien mil. Deberíamos. Luego, una vez que vendamos todo automáticamente lo que vamos a hacer es empezar a cosechar. Cosechamos directamente toda la colza y la metemos en la fábrica. Hay que dejar que produzca directamente no sé, va a tardar al menos cuatro o cinco meses que produzca toda la producción y luego ya pues no sé, lo llevaremos a vender donde corresponda. Que normalmente suele ser en el... Bueno, en el restaurante lo suelen pagar muy bien y no me pilla lejos, me pilla muy, muy cerquita. También os digo, he bajado un poquito el volumen a los tractores que muchos de vosotros os habéis quejado de que suenan como muy altos. ¡Hala! No me he dado tiempo a frenar. A ver, os tengo que decir que es un poquito difícil de configurar porque cada vez que actualizaron directamente con el último parche la versión 1.2 yo noté que los audios como que subieron todavía mucho más los sonidos y tuve que estar regulando un poquito lo que es el audido. Bueno, estoy echándome un vistacillo que el mantenimiento y el combustible como que están ahí un poquito mal. Ponemos intermitente y procedemos a vender todo esto. A ver cuánto nos llevamos. Voy a quitar las cintas. Oye, no está mal. 13.000. Está muy bien. Está muy, pero que muy bien. Tener en cuenta que eso no precisa de ningún tipo de mantenimiento ni nada. Le he hecho combustible o le echamos luego. Todavía tiene. A ver, echemos un vistacillo a ver ese coche. Mira, nos deja. Bueno, pues, oye, la primera venta muy, pero que muy bien. A ver si podemos justamente al minuto 20 de este vídeo podemos tener vendidos ya los huevos y empezamos directamente a cosechar. Porque la cosecha, como solamente tenemos que cosechar, no tenemos que hacer pacas ni nada, pues, yo creo que va a ser bastante rápida. Y bueno, ya os digo, la cosechadora lo vais a flipar. Es nada. Le damos un poquito de caña y en un momento lo tenemos hecho. A ver, tenemos 65. Yo creo que con los huevos a lo mejor podríamos ganar 30.000. La última vez que ve pues sí, más o menos los mismos palés, 14 o así y ganamos mucho dinero. Y sigo pensando, no sé, o el tema de la nieve se quita directamente desde estas opciones o tiene que haber algún tipo de, no sé, a lo mejor tocar algún tipo de archivo del propio juego porque se habrá quedado, no sé, vamos a decir estropeado o... Sí, vamos, estropeado. Iba a decir como si se hubiese dañado o algo así. Que puede ser, pues... Bien, salimos por aquí. Paramos un segundito, quitamos rotativos y por cierto, lo que os he dicho del tema del silo lo vamos a tener que poner ahora mismo. Mira, me voy a llevar todo lo que hay. Quitamos las cuerdas. Ahí lo tenemos, casi 20, chaval. Casi 20 palés llenos. A ver. Creo que podría ponerlo... un sitio cómodo para mí sería ponerlo aquí. A ver, vamos a soltar todo lo que podamos. Mira, me quedo con 8.000. Voy a quitar el tractor un momento. A ver. Necesito construcción, silos. Comida para las gallinas. Son 10.000. A ver dónde lo podría poner. yo creo que un buen sitio podría ser aquí. Se sobrepone, se sobrepone. Debería de ser aquí. A lo mejor aquí visualmente no queda bien. visualmente, a lo mejor no es el mejor sitio. Pero lo tendría muy cerquita y es lo que me interesa. Vale, yo creo que está por ahí. Lo voy a poner. Bueno, pues ahora lo único que debería hacer sería colocar esto en su sitio y descargar. Descargamos ahí. Y si yo ahora me separo, deberíamos de tener 8.552 kilos de trigo. Tiene un tope de... ¿Cuánto era? De... Ah, tío. ¿Cuánto era el tope? El tope de trigo era de 35... Bueno, estos silos son de 35. No sé si poniendo otro silo aumentaríamos la capacidad. Pero eso... Podría ser muy arriesgado. Construcción. Extensiones. 100.000, 150.000, 200.000, 250.000. Claro, es que estas extensiones son enormes. No tienes... Ah, vale. Menos mal. No tengo suficiente dinero. Y estas son un poquito más chiquitillas. Tiene que estar junto a un silo. Vale, no vale. Vale, vale, vale. Bueno, chicos, pues no me vale para directamente este silo. Bien, chicos, necesito el remolque. Vamos a dejarle por aquí. Todavía no nos vamos a ir. Ahí se queda. Y nosotros vamos a pillar en un momentito el... el... tema de los huevos. Que le tenemos ahí el remolque al 100%. Y también luego tenemos aquí lana. Que la lana la deberíamos de llevar a la fábrica de hilo. Espérate. Apago un momentito el motor. Fábrica de hilo, fábrica de hilo. Creo que estaba... molino de grano, fábrica de hilo. Vamos a hacer un viaje. ¿Cuánto cuesta la fábrica de hilo? Ah, no tengo dinero, pero muy poquito. Bueno, cuando venda los huevos sí que tendría dinero. Y podríamos traer para empezar a construir el tema de la tela. Veamos a ver la tela. El tejido... 5000. 5000. Estamos en... junio... Ufa. Estamos justamente en junio-julio que es cuando ha pegado un bajone tremendo. Pero claro, nuestro objetivo sería hacer tejido para luego ir a por la... a por la ropa. Que la pagan muy, pero que muy bien. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Compramos esta fábrica? Teniendo las ovejas sería buena idea. Bueno, vamos a vender todo esto. Espera, 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 que no hay salida por aquí. Se me ha ido la olla. Bueno, chicos, parece que no he construido yo esto. Se me ha ido la olla y me iba por ahí. Digo yo, pero sin esa salida. Ahora sí. A ver, si compramos la fábrica de lana, del hilo, perdón, sería muy buena compra. porque ya empezaríamos a hacer el tema del tejido y del tejido directamente a la ropa. Bueno, pues allá va. Todo un año de producción. Todo un año de producción. Madre mía, mirad el dinero. Uf. Ya os digo yo, solamente cultivando trigo, cultivando trigo y dando de comer a los pollos, te hacen millonario aquí. 57.000. Flipalo. Pues... ¿Sabéis lo que os digo? Voy a comprar la fábrica. En un principio iba a comprar un terreno, pero bueno, puedo retrasar lo que es decir, el tema de la compra del terreno para un poquito más adelante, porque realmente no voy a tener dinero para comprar, por ejemplo, el terreno y hacer todo olivos me va a llevar al menos 200, 300.000. Entre 200 y 300.000. Ah, y otra cosita, los hilos suplementarios directamente de aquí del tema de los invernaderos, todavía ningún suscriptor ni yo hemos conseguido que funcionen. No hemos conseguido sacar que funcionen y que tenga pues eso, una rentabilidad. Bien, espero no cargar aquel. Bueno, si cargo aquel me da igual. Ahí lo tenemos. Atamos. Y... Y nada, nos vamos a la fábrica de hilo. Tenía que haber dejado un poquito más de espacio aquí. Bien, para ir a la fábrica de hilo salimos aquí a la derecha. Salimos aquí. Por cierto, chicos, hubo un hombre que es comercial directamente voy comentando según me voy acordando de los comentarios que he leído que me vais dejando en el canal. La verdad es que voy leyendo el máximo posible. No puedo leer todos porque son muchísimos, pero intento leer la mayoría. Y uno, porque es comercial, me estuvo explicando un poquito cómo va el tema de las relaciones, del tema de la velocidad de los tractores. Y sí, va a lo que es decir, bueno, la explicación básica que me dio, que es una explicación para entenderlo muy fácil, sería pues la primera, segunda, tercera y cuarta serían como velocidad de un coche. y luego el resto de la velocidad, la F, la A, todas esas serían directamente como reductoras. Ya os digo, yo no tenía ni idea y bueno, pues entró un comercial, me lo dejó así un poquito explicado y mira, pues un dato que aprendemos. Yo por lo menos os lo digo, yo no lo sabía, no sabía cómo funcionaba. Bien, la forca de hilo la tenemos siguiendo a la derecha y todo recto. Bien, por aquí y todo recto. Bien, a ver, no llevo mucho de lana, son 6.400, cosa que me debería de dar unos 3.200 de tejido. Bien, lo que haremos con el tejido será comprar la otra fábrica que no sé lo que vale la fábrica de tela. Pero vamos a tener que comprarla nosotros porque creo que no no está en este mapa. Bien, la forca la tenemos aquí. Voy a parar un segundito. Vamos a comprar. Bien, y ahora que lo tenemos vamos a... Anda, mira, tenemos dos tipos de tejido, de lana y de algodón. Vale, directamente almacenar. Eso es lo que quiero. Bueno, chicos, pues lo estáis viendo. Poquito a poquito vamos comprando, vamos haciendo cositas y... y oye, que vamos avanzando poco a poco. Ah, espera, que quiero quitar las correas, tío. Pensé que era un poquito más atrás. Bueno, pues ahí lo tenemos. Un momentito. Anda, pues aquí entra mucha capacidad. Estamos hablando que serán diez mil, cuarenta mil. Yo creo que entrarán cuarenta mil, porque si seis mil solamente es este poquito, entre cuarenta y cincuenta mil. Yo creo que unos cuarenta o cincuenta mil tiene que entrar. Bueno, pues habrá que producir mucha, pero mucha lana o algodón. Bueno, pues volvemos y directamente tenemos que llevar el remolque de... Tenemos que cambiar de remolque y llevar el otro. A ver si llevamos directamente el de recoger el grano y... No sé, podemos hacer el campo en unos veinte minutillos, yo creo. Yo creo que vamos a tardar muy, pero que muy poco. Que de hecho podía haber puesto un empleado, pero lo quiero hacer yo personalmente. Y bueno chicos, pues ya viene lo que es decir todo lo que es Navidad, día veinticuatro, veinticinco, año viejo, año nuevo. Bueno, pues nada, feliz Navidad para todos y... Y es lo que os digo. Estamos en unas fechas que ahora mismo pues va a ser un poquito complicado por el tema de... No sé, nos vamos a reunir, etcétera, etcétera, con las familias para comer y todo esto y va a ser un poquito más complicado para mantener el canal. Y también supongo que para vosotros para ver el canal. Porque os tocará ir a familia... Os tocará ir, lo que es decir, a casas de otros familiares y... Y claro, pues... No podréis estar. Bueno, llegamos muy rapidito. Giramos aquí en la primera a la derecha y ahí estamos. A ver, la primera no, la primera es esta, la segunda a la derecha. Sería muy mal copiloto de rally. Oye, tú, giraba ahí a la primera a la derecha. Se va por otro sitio. Oye, por cierto, mirad qué pedazo de campos. Madre mía, tío, es que veo ese tipo de campos y me dan ganas de comprarlos. Es que son tremendos. Bien, vamos a dejar este por aquí. Voy a tener que hacer un poquito de... de cortar hierba. A ver, aquí tenemos el problema, claro, necesito también una empacadora. Es que necesito una empacadora, tío. Y no una cualquiera, necesito una que me haga pacas de 180. Bueno, también os digo una cosa, podía haberle metido un lavado y está esto súper sucio. porque también os digo una cosa, supongo que el tema del grano, la colza y todo esto, antes de empezar a procesarlo, supongo que las fábricas lavarán. Tendrán una especie de lavado con agua o con algún tipo de producto para, no sé, para quitar bacterias. No creo que lleguen aquí con el tractor todo lleno de mierda. ¡Hala, toma! Aquí tienes. Lo tiras ahí de cualquier manera y... y a correr. Bueno, chicos, pues un día muy productivo. La miel, bueno, no está mal. Oye, para una inversión de 20.000 ya la hemos rentabilizado, ya hemos conseguido esos 20.000 y... para el tema de los huevos, ya os digo, va de lujo. Nos da muchísimo dinero. nos está dando mucho, pero mucho dinero. Vale, por allí viene un coche. Y por allí parece que no. Bueno, chicos, pues ya hemos llegado. Aparco directamente el tractor y... y ya está, y nos liamos a cosechar del tirón. A ver, el tractor le vamos a dejar. Yo creo que por aquí. Sí, yo creo que por aquí está muy bien. Un momentito, vamos más rápido. No, eso no. Quiero que abras lo otro. Bueno, chicos, pues aquí la tenemos, la pedazo cosechadora. Sigo diciendo, es una cosechadora de tamaño medio, pero con un peine grande. Y bueno, chicos, pues esto lo vamos a hacer nosotros. No sé si puede hacer hilera. No, esto no puede. Siempre me gusta comprobarlo por si acaso. pero no. Esto no puede hacer hilera. Bueno, pues ya solamente nos quedaría cosechar, llevar a la fábrica del aceite y el día lo tenemos 100% hecho. Y además, muy, pero que muy bien productivo. A ver, ha sido bastante productivo porque, claro, hemos comprado la fábrica de hilo. que ahora, a lo mejor ahora no es muy interesante, pero en un futuro cuando empecemos a hacer el tema de algodón y todo eso, ya os digo yo que va a ser una maravilla. Vale, tenemos un 20% en una línea. Parece que va a ser una muy buena producción. Parece que va a ser muy, pero que muy buena producción. También sigo diciendo, ahora tenemos que plantar trigo y el trigo. Voy a poner el control de velocidad un momentito. Trigo, trigo, trigo. Mira, se planta en dos meses. En septiembre, septiembre, octubre. A ver, esto está estropeado, está bien. ¿Qué es lo que hay aquí? Vale, abor de soja estropeadas. Estropeadas. Bueno, pues eso lo podemos pisar. A ver, yo tengo una opinión. Si no está estropeado y está bien, no pisar directamente lo que es el terreno, que queda feo. Pero si está estropeado, da igual que lo pise, porque no es recuperable. vale, y el maíz. Bueno, el maíz este lleva estropeado al menos tres años aquí. Lleva como tres años tanto el campo de algodón y este. bien, salimos rápido. Yo creo que vamos a finalizar en cosa de doce minutillos. No, incluso un poquito menos. A ver, estamos en la zona donde la producción debería de ser la peor. bien, vamos a tirar hacia arriba. Ponemos aquí. y la siguiente tiene que ser hacia el tractor. Si tuviera algún tipo de silo que estaría muy bien tenerlo cerca de los campos, no hacer como... Bueno, sí, yo lo tenía cerquita de los campos porque lo tenía, pues, lo que tenía la maquinaria y todo esto. Teníamos los silos. pero creo que los silos teniéndolos... No... A ver, no 100% a pie de campo, pero muy cerquita de los campos, yo creo que sale muy rentable. Mira, hay una hilera como que no se ha plantado, no se ha cultivado. Y luego, si os preguntáis que cómo se ve, pues mira, enorme. Es enorme, tío. Sigo diciendo, me sorprende que esta herramienta pueda funcionar directamente en esta cosechadora. Me parece muy interesante. Vamos sacando el tubito. Vamos a ir abriendo un poquito. ¡Hala, hala, hala! Me lo llevo. Bueno, pues nada, finalizamos aquí, echamos un poquito hacia atrás. Voy a hacer aquí una bajada y cuando tengamos un poquito de espacio para dar la vuelta, automáticamente ya, pues, quitamos el resto. Va a ser muy, muy rápido. Y creo que la producción van a ser, pues, unos 28.000, 32.000. Sí, yo creo que entre 28.000 y 32.000. bien, tiramos un poquito. Menos digo una cosa, ¿qué sentido tiene directamente que los otros hayo incultores, los que tienen otros campos, cultiven y dejen estropear el producto? ¿Qué sentido tiene? A ver, que te pase un año, vale, pero, pues, que te pase ya tres, dos, tres años seguidos. Bueno, voy a echar un pequeño vistazo, voy a poner el control de crucero. Un vistacillo rápido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Colza. Vale, lo están pagando a unos mil. Y el aceite a unos dos mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos en el centro comercial que está muy, muy cerquita. Pero, claro, tenemos que producirlo y se tiene que fabricar. Bueno, pues ya lo veis, mucho más rápido que tener dos cosechadoras con peines pequeños, va muy, pero que muy rápido. Y si utilizara todo el peine, no como ahora, que esté dejando fuera como, pues, un metro y pico, si estuviera metiendo bien el peine, pues, mejor sería. Le estoy haciendo mal ahora. Bien, como esto está estropeado, nos aprovechamos y le damos. Mira el perro, qué felices, por allí, por el fondo. Mira, parece que sí. Está pero yo ir durando un poquito, digo, no sé si lo voy a poder pillar todo, bueno, aunque puede que no. Sí queda algo que quede en un lado. Pues, ¿sabéis lo que está quedando? Justamente lo que he hecho mal, si lo hubiese hecho bien la otra pasada, eso hubiese estado hecho. Vamos, vamos. Bueno chicos, pues finalizamos. Yo creo que en el día de hoy no voy a poner ningún tipo de empleado, ni a dar, ni hacer absolutamente nada. Bueno chicos, pues finalizamos. No, queda chulo, queda chulo el carro. Lo que creo que voy a tener que descargar. Sí, lo voy a tener que descargar porque si no... Vamos a descargar ahora mismo. Y así finalizamos bien. Chaval, nada más que voy a golpes. Bueno, pues ya lo tenemos. Un gachito. Y luego esperemos que la producción de colza sea decente. Y hagamos bastante dinerillo. Y luego miramos ahí. Por cierto, os tengo que decir que últimamente, no sé por qué motivo, a lo mejor porque subo demasiado farming en el canal o algo así, pero me salen vídeos de Estados Unidos, de una chica además que tendrá unos 32, 35 añitos y me sale cosechando con una cosechadora enorme, pero muy muy grande. Y pasan, lo que es decir, cosechadora con cosechadora, pasan a nada, a centímetros. A lo mejor viene una de cara y pasan muy muy ajustados. Pero claro, tenedlo en cuenta que lo hace desde aquí, desde la visión de dentro. Que ahí, en la vida real no se puede salir fuera. Hostia, tío, es súper realista. Mirad cómo se mueve el peine, cómo bota. Es increíble. Y chicos, sigo respondiendo. Directamente en este juego te tiras 3, 4, 5 horas. Y es que no te enteras. Entre que haces una cosa, haces otra. Que te vas aquí, te vas allá. Que si estás con los animales, que si... Os lo digo, se va el tiempo, se va el tiempo. Y es que no te enteras. Oh, tío, es súper realista el tema del peine y todo. Mira que en farming 19 me encantaba. Pero es que aquí... No sé, lo veo con mucho más detalle. Más realista, mejor dicho. Bueno, si queda algo, que quede en el lado izquierdo. Y recogemos el lado derecho. Luego otra cosa, los retrovisores funcionan muy bien. A lo mejor los retrovisores deberían de tener algún tipo... Que no lo sé si tienen algún tipo de opción directamente para regular los espejos como el euro. El euro ya sabéis que los podemos mover directamente para dejarlos a nuestro... Vamos a decidir a nuestro gusto, que nos guste a nosotros como se ve. Pero... Aquí no tengo ni idea si lo tiene. Buah, pero increíble como se ve. Se ven ahí todos los cables, todo. Y bueno, chicos, con esto finalizamos. Sacamos el brazo. A ver si no le pego un golpe. Que desde aquí sí que no mido. Vale, desde aquí no descarga. Así que tengo que estar a tomar por saco, tío. Tiene que ser por aquí. A ver, estoy muy cerca. No, yo creo que estoy muy lejos. No, no, estoy golpeando el remolque. Ya os digo, es difícil conseguir ver la profundidad directamente. Vale, ahí sí, ahí lo vemos. Tampoco tenemos... A ver, no tengo una manera. Si tuviera el tracker sí que me podría agachar, podría girar un poquito lo que es la cabeza. Y podría ver dónde estoy y lo que es calcular muchísimo mejor. Pero no he puesto el tracker, porque recuerdo que en Farming 19 se lagaba mucho. Que a lo mejor aquí no pasa. Vale, no viene nadie por allí. Nadie por allí. Vámonos. Bueno, pues esto aquí mismo. Ahí está. Bueno, pues esto lo tenemos. Y lo que nos quedaría sería coger directamente la producción y llevarla a vender. Mira, me he quedado corto, ¿eh? La producción ha sido 24. 24 se divide por 2, tenemos 12.000. Tenemos 12 palés. 12 palés y medio. Bueno, no llegáis a 12 palés y medio. Tenemos 12 palés y un poquito de producción de colza. Tenemos 12 palés y medio. Tenemos 12 palés. 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 Bueno, pues así A lo largo del día y sin tenerlo previsto Al final hemos cogido y hemos comprado La fábrica de hilo Y no lo tenía previsto No tenía previsto comprarla Tenía previsto a lo mejor Comprar pues un terreno Empezar a plantar el tema De los olivos Pero claro, también os digo Es que la máquina de recoger los olivos vale 250.000 Un poquito más, creo Y A ver, que cuesta Cuesta un poquillo Vale, esto aquí Y cuando finalice Apagamos el tractor y paramos aquí Bien, echemos un vistacillo Tenemos 24.517 Y está empezando a trabajar En almacenado Y la otra fábrica Ya tiene 13 No sé cuándo tirará A ver, es que tampoco sé cómo No sé lo que va a tirar la fábrica de hilo No, no he producido nunca Y no sé si va a ser No, espérate que me he ido a otro sitio La fábrica de hilo La fábrica de hilo Es esta No, todavía no ha sacado Nada de producción No ha sacado Absolutamente nada Otra cosita Cuando yo he venido aquí A la fábrica de hilo He visto una casita Muy cerquita Y me parece que es una zona Que todavía no he revisado A ver los coleccionables A ver si tuviéramos alguno ahí No sé Me da la impresión Que aquí no he estado Bien Echemos un vistacillo Por aquí Espera Ah no, no, no Era una flor Nada por aquí Una garrafa Que la podemos sacar Una jarrita No, es lo que tiene Tiene un montón de movidas De No sé Poder mover un montón De De cosas Bueno, pues parece que no Que no hay ningún Tipo de coleccionable Aquí en el medio Tenemos el buzón Como hayan metido Algún coleccionable Dentro de Dentro de una tapa De un buzón Lo flipo Y ahí arriba Parece que tampoco hay nada Vale En tema de coleccionables Aquí no hemos encontrado Absolutamente nada Voy a hacer una cosilla Claro Es que si duermo ahora Va a ser un problema El terreno Lo tenemos cosechado Y el bajo en crecimiento Mira, ¿veis? Ahora sí se ve el hierbajo ¿Veis? Ahora sí que se ve Pero cuando teníamos pasado Lo que son los rodillos No se ve A ver ¿Qué deberíamos de hacer? Pues voy a hacer una cosita Voy a ir preparando Lo que va a ser El próximo episodio Y en este caso Una de las principales cosas Que tenemos que hacer Eh Pues ¿Cuánto vale? Espérate Espérate A ver cuánto vale Remolques Sembradoras Estamos hablando De 159 La que quiero Aunque creo que Esta es mejor Es un poquito más estrecha Son 6 metros Pero tiene mucha más capacidad De carga Puede ser mejor esta 120.000 Esto ya directamente Prepara el terreno Y cultivas Del propio tirón Meter directamente El cultivo Y no te complicas Bueno chicos Pues nada Lo voy a dejar preparado Para el próximo episodio Posiblemente Alquilemos Esa máquina Ya que sería Pues Mucho más útil Y si vendo los arados ¿Cuánto me darán Por los arados? Yo creo que no me van a dar Nada A ver ¿Cuánto me darían Por estos arados? 13.000 Bueno No es lo peor Que te pueden dar Pero No le ganaríamos No le ganaríamos Mucho Bueno chicos Pues hasta aquí el día de hoy Espero que os haya gustado Al final Habéis podido ver Directamente con ese peine Y esa cosechadora Una cosecha entera Y habéis visto Que se tarda Pues nada Es Un ratillo Muy pequeño Así que chicos Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio Adiós